Madre mía, me tengo que fijar en la mujer menos indicada. Si es que yo... Por Dios, necesito información de ella. En las redes sociales. A ver, ¿cómo se llamaba ella? Macarena Montalbán Beltrán. Macarena Montalbán Beltrán. Aquí está. ¡Ay, qué linda es, por Dios! ¡Qué le cura! A ver. ¡Mira, mira! Pero si está ahí con el tontorrón de Diego. Dicho y hecho. Ah, es que está con Antonia, que es su madre. Definitivamente es su madre. ¡Por Dios! ¡Qué suerte de perros la mía! Bueno, menos mal que ella no sabe quién soy. Ella piensa que soy peruano, que soy Javier Sánchez. O sea, mientras yo mantenga mi papel bien y lo haga bien correctamente, como un gran actor, no hay problemas. Incluso podría sacar beneficio de esto. Hola, Claudio. Ay, señorita Macarena, qué risueña. ¿Es por algo en especial? Bueno, estoy disfrutando mis clases de pintura. Mi profe es lo máximo. ¿Y es guapo? Ay, sí, es guapo. Ay, pero si es artista, de seguro es pobretón. Ah, bueno, eso a mí no me importa. Yo no me fijo en esas cosas. Además, no estoy buscando pareja. No te preocupes. Ay, pero yo sí. Cuando pueda, tráigalo para conocerlo. Bueno, me voy a hacer mis quehaceres, porque nos estamos preparando para la llegada del señor Capó. Ay, llegue el empresario chino hoy. Así es. Les estamos preparando un sinfín de variedades. ¡Ay! ¡A la maca! ¡Hola! ¡Esa maca, qué wecha! ¡Qué te semillas, cuáquer, machica! ¿Qué iba a ser de tu pintura? Sí, yo lo terminé. Hoy lo presento. ¿Ah, sí? Seguro te van a poner veinte, porque has sabido captar la belleza humana, Pe. Me faltó algo. ¿Qué cosa? Cuídamelo. Si viene mi taxi, es que me espere. Ya, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Acá nos quedamos entre obras de arte. Eh, esa maca. Eh, vamos a ver si ha logrado capturar la hermosura de mi cacharro, Pe. Porque mi cuerpo le quedó igualito. ¡Perfecto! ¿Qué tiene en mi cacharro? No. Es el profesor Chávez. ¿El profesor Chávez? ¿Cómo conoce la torrante este? No, pero... Pero... ¿Se le presentó la abuelita del titán? No, eso sería demasiado turbio, ya. Pero lo más importante... ¿Por qué pintó su cacharro en mi hermoso cuerpo? ¿Por qué? Voy a tomarle una foto... Para mostrársela a la familia. ¡Ay! No te pudiste aguantar. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Por qué pintaste la torrante este? No, ¿qué torrante? Es mi profe de pintura. ¿Cómo dices? Es mi profe de pintura. No, no, no. Un ratito. No, no, no. Este tipo es un farsante. Este tipo no es ningún profesor. Dijo que era sociólogo, que era antropólogo, todo lo que termina enólogo, asturólogo. Pero Koki descubrió que tenía un montón de denuncias en el de la ciudad oeste. ¿De qué hablas, Joel? Má, que tú lo tienes que conocer. Estuvo con tu vieja, con la abuela del Titanic. ¡Ah! ¡El pañol! Ese, mimi, ¿a ves? ¿Lo conoces? No, de nombre lo conozco. No, no, es él. ¡No! Él es mi profe Javier Sánchez. ¡Es reconta peruano! ¡No, Maca! ¡Es un cacharro, ahí está! Es que no soy muy buena dibujando cacharro. No, 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 lo mío. Pero mi cuerpo te salió perfecto, Maca. ¿Qué cuerpo? No, Macarena. Por favor, dime que no vas a caer en las redes, te desgraciado. No, no, no. No, Maca, por favor. ¡Llegó mi taxi! ¡Llegó mi taxi! No, no, Maca, júrame. Sí, me acuerdo hoy. Llegó mi taxi. ¡Maca, júrame! Maca, no, no, no. No puedes caer, Maca, por favor. Maca, no seas malta. Pe, Maca, Maca, en serio. Pe, Maca, no. Escúchame, estás en peligro. Maca, Maca. Quiere que tú caigas en sus redes, Maca. Maca, escúchame. Maca, no, Pe. ¡Ey, hoy! Mío mío. Dame sabiduría. Hola, González. Soy Lola. Es increíble. Eres tal cual como mi papá te describió. Ah, mira. ¿Qué te dijo? Que eras así. Ese es mi alumno. Sabía que no me ibas a decepcionar y llegarías puntual. Pero falta lo más importante, González. Que lleve a mi angelita, a mi bebita bonita, cuchi, 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 cuchi. A sus clases de ballet. Sana y salva. No es ballet, es baile contemporáneo. Ay, mi vida la que tú digas, hija, rayas. González, le voy a confiar lo más preciado de mi vida a mi hijita. Oh, lo más preciado. Sí, sí, no, no, no se preocupe, profesor. Yo voy a manejar con mucho cuidado, ¿sí? Ah, y después me la trae acá. Sana y salva. ¿Que también quiere que la regrese? Claro, pues, González, servicio completo. Ah. Mientras tanto, yo me quedaré... calificando los exámenes. Y depende de usted que lo califique con cariño. Porque usted quiere que lo califique con cariño, ¿o no? Sí, 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 muchísimo cariño, por favor. Ah, ya sabe. Ya, papá, mira, me voy a ir porque si no voy a llegar tarde. Ya, hijita bonita, cosita de papito. Cuídese, cualquier cosita me llama. González, lo estaré vigilando. Nos vemos. Chao. Chao, mi vida bonita, cosita de papito. Linda, vieja. Chao, mi vida bonita, cosita de papito. Chao. 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 ¡Suscríbete!